Bueno muchachos, aquí acabamos de hacer un brindis Aquí están todos los locos en la fogata, el momento Nos costó llegar porque como todo estaba cerrado a las carreteras por los deslaves y tales Bueno, ahí está Hay voces, ¿no es cierto? ¿Escucharon? Chicos, chicos, chicos Son friticos ahí Oigan, oyeron Buenas, buenas Buenas tardes, buenos días Híjole Yo tengo, yo tengo Les tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál es la mala primera? La buena es que no hay mala noticia No, mentira Verán, bueno, como ven, ese carro está recontra clavadaso ahí Hasta sacarle La cosa es que si ven ese carro de delante, el negro Después de ese carro hay una fila interminable de taxis De autos Ya De todo carro, de todo tipo Y está una maquinaria moviendo Esa maquinaria dice que más o menos en una media hora Pero para los que están adelante del carro Ahorita nosotros estamos atrás de este carro de aquí Tenemos que esperar a que este carro le mueva Independientemente que lo de adelante ande ¡Cuidado, perro! ¡Cuidado, perro! ¡Ya está! Ahí sí, dilele nomás que tenga buen viaje Ahí sí, dependes de ustedes nomás Intento al puñal Con Paul bueno paul, te pasaste, te pasaste toca, sea justo chóferzazo bueno muchachos como ustedes saben la carretera en la parte del UCI marchó tuvimos que coger un camino lastrado y resulta que también está derrumbado y estamos en una fila de carros por allá se alcanza a ver todos los muchachos van a tomar esto como el calentamiento para ir al Puñay miren, fila de carros hasta el taxi claro, el calentamiento de reírse y ahorita también de caminar querían aventura, ahí tienen vamos al feriado Mois, quiero ver las nubes ahí está, estos son tus nubes Mois, llévame a ver las nubes ahí está ahí está, miren las nubes toma, toma tu cielo miren muchachos miren muchachos, de aquí se ve el deslave completo de la UCI es gigantesco o sea se come dos carreteras se come dos autopistas es increíble ahorita tuvimos que cruzar todo esto rodear las montañas para poder bajar hasta la UCI es increíble y triste todo lo que pasó cerro Puñay señores, una vez más templo Andino Puñay evita la contaminación apague las fogatas mantenga limpio lugar cuide la flor y fauna chao bueno muchachos les cuento que ya subí una creo que una unos 15 minutos apenas y hay full cambios full abajo hay unas cabañas que dicen que les van a estrenar por ahí por julio más o menos parece que se vienen cositas así nomás por encima algo me conversaron porque yo estaba de pasada y miren esto ahí ¿lo ven ahí? gradas miren esto todos esos son gradas gradas, 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 gradas y siguen allá las gradas esto no había no sé hasta qué punto esté así pero veamos veamos qué resulta de esto acostumbrado a lo natural todo está señalizado así miren locos la evolución increíble y es más aquí hay un letrero que ha quedado de la última vez que está roto todo maltratado por ahí estaba hasta grafiteado lo han dejado aquí no sé quizás como una representación y un recuerdo de cómo estaban las cosas antes y otro cambio también es este miren cómo sudo qué bueno miren ¿quién es el mentol? sí ¿en dónde? ¿de quién es la salchicha más grande? salud hasta luego hasta mañana vamos de ahí veamos a qué sabe esto bueno muchachos aquí acabamos de hacer un brindis aquí están todos los locos en la fogata el momento estamos vivos estamos a cualquier cosa llaman vida sí la verdad es que nos costó llegar porque como todo estaba cerrado las carreteras por los deslaves y tales también fue otra aventura tenaz que pasamos recorriendo rodeando las montañas para llegar a la UCI después al chunchi y creo que además de ahorita esto que estamos justo esta fogata con todas las las salchichas o sea vale vale cada salchicha vale cada salchicha toda la aventura que nos pegamos bueno ahí está hay voces ¿no es cierto? escucharon chicos 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 son friticos ahí oigan oyeron yo pensé que alguien estaba viendo un video ¿no es cierto? apúntale apúntale chicharrón chicharrón para mí era por ellos saltita yo no traje yo no traje ya escucharon unas voces ya hace rato Eso es un trafico. Hola. No es cierto que sí, eran las personas, ¿no? Hola. ¿Qué diablos? Pero todos escuchamos de ustedes. Sí, pero yo pensé. Porque eran de ustedes. Sí, pero no éramos nosotros. Eran como que dijeron algo y se rieron. Era así. Eran ganas. Dijeron algo y se rieron. Ah, ya me dio miedo. Al rato que dije el brindis, no sé qué. Dijeron, ah, y se rieron. Nosotros, ah. No, no nos pasamos. Ana nos viene a pagar acá. No, era por acá. No, era por lejitos él. ¿No es cierto? Lejitos abajo. Abajo en chunche. Hola. No hay nadie, man. No creo que haya alguien abajo. Eran como voces de jóvenes que hablaron y se rieron, ¿cachaste? No. No. Venga, pero cógela. Así duro para que me sube. Así. Así es como apretándola. ¡Chuf! Dormirán confesándose antes, miren. Bueno, querían, querían emoción, ya tienen emoción. Pero sí había alguien, o sea, sí se escuchó voces y se rieron. Sí. 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 5 y 30 de la mañana, se viene la legendaria salida de la carpa. ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. ¿Cómo? Ahí va. Sí. 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 Les presentamos a Paul un año consecutivo. No, díganos Eso no voy a subir Guiño, guiño Guiño, guiño Guiño, guiño Vamos chicos Unas últimas palabras Vamos a darle con todo Bueno muchachos Vamos a tener que cruzar esto Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Vamos, si pasa, si pasa Madre mía O sea, esto que acaba de hacer ahorita Es cosa seria Bueno muchachos Así nos trae Nos trae otra aventura Ahorita ya venimos del Puñay Tuvimos que bajarnos del carro Para que el Paul pueda pasar con O sea, de manera segura Digamos, ¿no? Y el río es grande, ojo Guau, claro, claro, claro La vía venía así, miren muchachos Seguía por acá Y ahora todo esto se ha caído La fuerza de la naturaleza Miren señores Duro de guiar Ojo Y ya ¿Vamos en facebook? Ojo ¿Vamos en el noading ¿Vamos? Estoy perdiendo el espectáculo. Hacen morir a otros. ¡Uuuh!